¿Cómo le va Gonzalo, Emanuel, Cintia y Germán desde la mañana del C le saludan? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda Emanuel? Buen día equipo. Muy bien, muy bien. Bueno Gonzalo, los deportes electrónicos, una muy buena iniciativa. Contame de qué se trata, cómo es. Bueno, el programa Is por Córdoba es un programa que lanzó el gobernador Juan Esquiareti a finales del año pasado. Es una iniciativa que encabezamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a la Agencia Córdoba de Deportes, la Agencia Córdoba Joven. Hemos conformado una mesa de trabajo interinstitucional donde hemos sumado a referentes del sector académico, universidades, institutos terciarios que están vinculados directamente a los videojuegos y también trabajamos con referentes del sector privado y productivo, la Asociación de Videojuegos Argentinos de Córdoba, la Asociación Córdobesa de Deportes Electrónicos, clubes de fútbol, empresas, cámaras empresariales en materia de tecnología. Así que armamos un espacio interinstitucional con el objetivo de poder desarrollar el ecosistema de deporte electrónico que hubido juega en la provincia y posicionarlo a nivel regional y a nivel mundial, ¿verdad? Gonzalo, esto se venía buscando desde hace mucho tiempo, se había hablado en un principio y finalmente se puede llevar a cabo, lo escuchaba el Pichi en el día de ayer, que estaban muy felices, muy contentos por lograr esto. Exactamente, exactamente. Acá este un poco promovido y motorizado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo de Chiara, que conversando con el Pichi se pusieron de acuerdo y llevaron adelante este proyecto que se materializa hoy en lo que es una Copa Cordobesa de Fútbol Electrónico, que es la primera actividad que va a tener este espacio, que básicamente consiste en un torneo del juego FIFA, invitando a todos los clubes deportivos y los clubes electrónicos de la provincia de Córdoba a participar de este torneo, que tendrá su final en el Estadio Mario Alberto Kempe, tratando de simular un poquito el deporte físico, pero en este caso mezclando el campo de juego, el fútbol real con el fútbol virtual. Gonzalo, esto tuvo la creación o se pensó y se terminó de definir en lo que es la pandemia. ¿Sabes por qué te consulto? Porque veía también muchos streamers que hacían esto a través de la virtualidad, de estos famosos torneos que jugaban de diferentes partes del mundo para lograr este objetivo, claramente con el fin de recreación, pero nada serio y que se logre este proyecto. Es muy importante. ¿Vino por ahí? Mira, en realidad está muy buena la pregunta porque no vino directamente por ahí, pero definitivamente la pandemia ayudó a que los números de lo que son los deportes electrónicos, las interacciones virtuales y establecer la virtualidad como una herramienta de vinculación ya legitimada, ayudó a que a la hora de tomar esta decisión y que empecemos a trabajar con este objetivo de mezclar el deporte con la tecnología, la tecnología con el deporte, los números que la pandemia nos dio, porque la pandemia argentina, por ejemplo, tiene 19 millones de jugadores, entre casuales, profesionales, amateur, tiene el 42% de su población que están identificados o juegan algún videojuego, y ese número se llegó a partir de la pandemia, un 20% de ese número creció en la pandemia. Entonces, definitivamente, el haber estado conectado de manera digital, más que presencial, ayudó a que tengamos un escenario y un contexto muy favorable para poder desarrollar esta actividad. Gonzalo, ¿cómo van a tener que hacer quienes se quieran inscribir para poder participar? Bueno, las inscripciones están abiertas desde el 14 de febrero hasta el 1 de marzo, seguramente extendamos un poquito más las inscripciones, la semana que viene lo vamos a comunicar. Tienen que entrar al sitio web de la agencia Córdoba de Deportes, deportes.cba.gov.ar, ahí hay un banner, un link con la Copa Córdoba de Fútbol Electrónico, se tienen que anotar los clubes, los clubes deben elegir un representante que juegue en nombre del club o del torneo, los clubes que quieren participar y no tengan su representante se pueden contactar con nosotros vía mail, en la web está el mail oficial del programa, y los jugadores que quieran participar y no tengan club también se pueden contactar, nosotros estamos haciendo las gestiones para poder vincular las partes para que ningún club se quede afuera. Gonzalo, la verdad, excelente, un gran proyecto, un gran programa que esperemos que sea de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, saludos, que tengan buena jornada. Hasta así entonces la palabra de Gonzalo Valencia, subsecretario de Vinculación Tecnológica y Productiva. Me voy rápidamente a un datito.